Vamos, 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 espirran, 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 ay, 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 espirran ¿Dónde está la mesa de grafter, no hay mesa de grafter, ¿no hay mesa de grafter aquí abajo? ¡Ay, Dios! ¡No había, no lo había puesto! ¡Ay, madre mía! ¡Eh, encontro diamante! ¡Ay, me he dejado los bloques! ¿Pero dónde están todos los bloques de piedra que había por aquí? ¡Ahhh! Se están pegando los esqueletos, se pegan, son tontos, se pegan, se pegan, se pegan, se pegan ¡Hola, señor zombie! ¡Adiós, señor zombie! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero que me han pegado en la mano! ¡Pareí, no jacques! A ver, a ver, a ver, a ver, hay que ser astutos, hay que ser astutos, hay que ser astutos Yo soy astuto Estoy colocando... Estoy echando por dos, claro Soy astuto, soy astustísimo Soy astuto, soy astuto, soy astuto, soy astuto, soy astu... ¡No! ¡Uy! ¡No! Vale, soy astuto ¡Injorni! 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 ¡A la próxima! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ei, voy a picar mejor por aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! 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 ¡No por ahí me jardo! Bueno, vale, vale, vale. Voy yo, voy yo. Cuento, ¿eh? Tengo los scoops, tengo los scoops. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Allá voy. Ven, ven, ven. Al sótano directamente. Si lo habéis dejado, está abierto. Sí, sí. Venga, va, voy al sótano, voy al sótano. Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la otra? Estoy aquí bajo. ¡Ay! Bueno, déjame. Bueno, déjame. ¿Abaja? ¿Qué? ¡No! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Has dicho que voy al sótano! ¡No vale! Sabía que iba a haber alguien arriba. Yo sabía. Tranquilos, tranquilos, que ya verás, ya verás cómo vais a pillar. Bajar para el sótano, que lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro. Ahí está, ahí está. Entonces vas a ver que estamos en el sótano. O a lo mejor estabas mintiendo, que esta es la psicología inversa, reversa, inversa, reversa. ¡Claro! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo es eso? ¡Es mi sala súper secreta! ¡Mi sala súper secreta! ¡¿Pero cómo se entra?! ¿Dónde estoy? En toda la casa. Es que estamos en el sótano secreto, en la habitación secreta, en el escondrijo secreto de la habitación secreta del sótano secreto. Siéntate aquí un rato. ¡Hombre! ¿Qué? No, no, no. ¡Como otro! ¡Hay una rata! ¡Ah! ¡Mira! Es que me dice... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 Clinton Clinton! ¡No! !